Conmigo esa, esa robada conmigo cuando yo caí y ella me quiere poner en la vuelta porque yo no lo puedo y yo no tenía el mentito bélico, yo ando en bélico, tú no vas a tener que pagar como no, yo te lo estoy diciendo. Oye, esa tú me pagaste 20 mil pesos. Ah, cuál es 20 mil, si ella aceptaste para nunca viste 20 mil pesos, yo tengo necesidad de eso. Es cierto, tú trabajabas allá, era motoconja. Sí, yo soy motoconja para allá arriba, pero yo no robo, pues yo vivo con un primo mío que está firmado y tiene cuarto, yo no tengo que robar. Oye, eso es una fresca, pues yo voy allá y fumo con ella y baño, ella seguro pensó que fui yo, pero yo no necesito de que 100 pesos para robar, yo no tengo que robar a nadie. O sea, mamá no es Candelario Ventura. Vivían juntos ustedes, tú crees que fue eso. Sí, yo vivía con ella y el marido de ella viene y por eso ella me quiere meter preso. Pero nada, la mamá mía viene, tranquilo ya. ¡Gracias!